Hola, bienvenidos nuevamente a COFAIMAS. El día de hoy quiero compartir con ustedes ideas en decoración para esta temporada de otoño, compartiendo ideas sin tener que utilizar solo calabazas, haciéndolo de una forma elegante y siguiendo tu estilo. Primeramente, inspírate en la naturaleza. Ella nos brinda los colores que estarán en tendencia este otoño, el amarillo mostaza, rojo vino, colores tierra, naranjas y el azul oscuro, con un toque de verde. Lo más importante a la hora de decorar es que no tenemos que cambiar de mobiliario, solo nos actualizaremos en los detalles. Podemos empezar con los cojines y las mantas en tonos otoñales, ya sea en la sala o en algún rincón de cualquier habitación para darle calidez a tu hogar. Otro cambio que puedes realizar es cambiar las cortinas, para darle un toque más otoñal a tu hogar. Los pequeños detalles como plantas, cuadros y jarrones harán tu decoración muy acogedora. Con estos pequeños detalles no tendrás que colocar un letrero para dar la bienvenida al otoño, y así tu hogar se verá mucho más elegante. Otro detalle muy sencillo, y que está en todos los hogares, son los centros de mesa. Lo bonito de los centros de mesa otoñales es que son imperfectos, no necesitas invertir demasiado tiempo en perfeccionarlos. Ya que lo bello de los centros otoñales tienden a ser más orgánicos y desordenados, combínalos con elementos frescos con secos. Y siempre podrás combinar ramas naturales con artificiales, solo recuerda adquirir flores y ramas de calidad para que luzcan más naturales. Otro accesorio muy utilizado en el otoño son las velas y linternas. Aportan una calidez y evocan la temporada a gritos, dando la bienvenida al frío de la temporada otoñal. En cuanto a las velas, puedes usar cualquier tipo, ya que existen infinidad de ideas. Incluso podemos ir agregando detalles para dar la bienvenida a la Navidad. Déjame tu comentario de qué te está pareciendo este video y no sigas sin antes regalarme un like. Otro detalle que puedes utilizar en el otoño son las cestas de mimbre. Son especiales para esta temporada otoñal y este tipo de materiales lo puedes utilizar todo el año. Solo combínalo con detalles de la temporada. Los cojines del otoño no pueden faltar. Si usas cojines el resto del año, los puedes reutilizar, solo dándoles un toque un poco diferente, añadiendo color, forma o textura. Solo recuerda, si utilizas estampados, que no sean exagerados, que sean sutiles y combínalos con un color sólido. Agregar pequeños detalles de madera como jarrones, troncos, marcos, tapetes de yute, también son perfectos para esta temporada otoñal. Considera que hay demasiadas formas hermosas de plasmar el otoño, y no todos son calabazas. Con esto, no te quiero decir que no las utilices. Claro que puedes utilizarlas, pero considera añadirlas en detalles finos, elegantes y sutiles. Recuerda que la exageración no es bonita ni elegante. Si te gustan las calabazas, úsalas, pero con moderación. El punto es que no es la única opción para decorar en otoño. Si eres de las personas que aman decorar cada estación del año, las guirnaldas y coronas no te pueden faltar. Son una manera muy elegante de añadir un toque a tu decoración en esta época de otoño. En el tema de las decoraciones siempre está a la vanguardia, y en otoño no podía ser la excepción. Te agradezco que me acompañes hasta esta parte del video. No te vayas sin antes regalarme un like para este video.